Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca y con nosotros Está un cantante que luego vamos a hacer una entrevista amigos, que les recomiendo escuchar porque es una joya de la música instrumental Y hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros, está con nosotros Carlos Engaro, buenas noches Carlos Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Carlos, luego nos hablarás de tu nuevo disco, que ya son cinco, de cómo ha sido también nominado a unos premios independientes precisamente en Hollywood Y también de cómo ha sido nominado a los premios Orgullo Hispano, ¿no? Sí, sí, además el Orgullo Hispano vino el año pasado, nominado junto a Evia, también el galletero Evia, Amistades Peligrosas Bueno, son premios que tiene Carlos Santana o Camilo Sexto, es un orgullo para mí estar en esos premios Pues luego amigos, no se lo pierdan porque va a ser una auténtica entrevista Vamos a conectar con Maybor Petit, que está al otro lado de Sky, Maybor, buenas noches Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Manhattan Maybor, quiero que nos comenten la siguiente noticia Dicen que la Audiencia Nacional envía al banquillo por corrupción a Raúl Morodo, embajador de Zapatero en Venezuela Explícanos quién es este Raúl Morodo y por qué ha ido al banquillo y qué negocios oscuros tenía en Venezuela Mira, este embajador de la época de Rodríguez Zapatero hizo, si se quiere, una trama de corrupción Acompañado de su hijo con PDVSA Cobraba favores y se le pagaba por algunas acciones que todavía no se sabe en Venezuela a qué representaba Y este caso es muy viejo, fue denunciado hace aproximadamente unos 10 años, más o menos, en la época en que cae Chávez Muere y entra maduro al poder, sale en conocimiento público Una serie de documentos que permitieron conocer una trama de corrupción Aquí está involucrado en esta trama, en el caso venezolano, el hijo de Hugo Chávez El hijo del embajador Morodo Y esto, en el caso venezolano, nunca se discutió Vivo, acércate un poquito al micrófono porque no te estamos escuchando, hace favor Sí, aquí estamos con el micrófono Lo que pasó en Venezuela con el embajador Morodo no tuvo ninguna suerte para el tema de la aplicación de la justicia Ni para su hijo Alejo, que también participó junto al hijo de Hugo Chávez Según las informaciones que hay evidenciadas en negocios truculentos con PDVSA Ahora, este caso en España nos llama mucho la atención Porque es un caso que plantea que él recibió 4.5 millones de dólares de euros de PDVSA Y que ocultó esa información al sistema de Hacienda Y para ello, el juez ha propuesto un asunto oral Y se presume que la multa podría ser de unos 378 mil euros Cosa que no se corresponde con el monto lavado Es un sistema de lavado de dinero que ellos construyeron En paralelo, el juez sabe si va a llevarlo a entrar Que sería de aproximadamente unos 3 años Seguimos teniendo problemas de sonido A ver si podemos acercar lo máximo posible El micrófono Ahí, a ver, vamos a ver ahora Vamos a tratar de que se nos escuche Ahí se te escucha perfecto, o sea, si lo mantienes ahí, perfecto Lo cierto es que este caso en particular dejó muy mal sabor en Venezuela Porque fue un caso donde reinó la impunidad Tanto por el embajador Morodo como por su hijo Alejo Al igual que por el hijo de Hugo Chávez Y por supuesto que el chavismo también PDVSA ha sido objeto de múltiples acciones criminales Y tristemente el embajador del expresidente Rodríguez Zapatero en Caracas Participó en esas acciones Hay documentos, hay algunos testimonios que se han señalado En los que se vio la actividad criminal de un diplomático Con la empresa petrolera venezolana Y muchos venezolanos no estamos muy satisfechos Con lo que ha ocurrido en la justicia española Con este caso de corrupción y de lavado de derechos Meibor, vamos con lo de Donald Trump Que es, yo creo, el asunto más espinoso Dicen, Trump mantiene sus opciones para regresar a la Casa Blanca A pesar de su condena por abuso sexual Aquí en España, te lo digo así Por ejemplo, si a un hombre se le condena por abuso sexual Directamente va a la cárcel Si un político se le condenara por abuso sexual No podría estar ya en la política Estaría directamente fuera Pero esto, ¿cómo es posible que a Donald Trump se le condene por abuso sexual? De una forma administrativa Que no vaya a la cárcel y que siga a la política Explícanos dónde está el truco Porque la gente quiere saber la verdad El truco está en que la justicia del Estado de Nueva York Se ha convertido en una herramienta de carácter político En este juicio en particular, que es civil Y que se dio en el marco donde no hubo la presencia de la defensa Se tramitó la acusación hecha por una mujer de 79 años Que dice que Donald Trump fue, bueno, la abusó sexualmente en una tienda Y en los pasillos prácticamente Y cuya veracidad sobre el hecho no tuvo testigos importantes Sino la palabra de una mujer que desprecia a Donald Trump Y que adicionalmente a ello responde al Partido Demócrata Al igual que el juez, al igual que el fiscal Al igual que el fiscal de Manhattan Que también ya hemos hablado sobre ese tema Y está prácticamente financiado en su campaña por George Soros Y muchos de los instrumentos del sistema jurídico que opera en Nueva York Pero te digo otra cosa En este caso en particular No aplica lo que aplica para otros casos Que es el estatuto de limitaciones Los casos de abuso hoy en día en Nueva York Tienen una ley para dictar Que fue hecha para este caso O sea que hay, digamos Se hizo una ley a dos para atrapar a Donald Trump Es lo que estás diciendo Sí, pero este caso en el jurado Que participó y prácticamente deliberó dos horas Cosa que también fue un tiempo récord Allí no estuvo la defensa presente en el juicio Es que es otro caso muy importante Y va a pesar en la corte de apelaciones Porque se va a hacer en el segundo circuito Pero el caso era por violación Y ese cargo no fue soportado No fue apoyado por la mayoría del jurado Que dijo que tenía que ser administrativo Es decir, cinco millones de dólares Por un supuesto abuso sexual Pero no es una violación Que era el primer cargo Lo que nos lleva a recordar A los movimientos que generaron Que se hiciera un cambio en la ley Para que las personas que fueron supuestamente O que acusan a alguien de haber sido abusada Desde hace 20, 30, 40 o 50 años atrás Puedan hacerlo Pero en la ciudad de Nueva York Esta ley es muy controversial No hay estatuto de limitaciones En este caso en particular Y esta mujer Que es una columnista Y que había jurado Vengarse de Donald Trump Y es del partido demócrata Pues ha logrado Por ahora Una victoria Que se llama pírrica Porque no se demostró Y el juicio Puede ser calificado De irregular Porque no estuvo La defensa Por lo general Hay una persona Que en el juicio Ni siquiera se presentó Donald Trump Ni la defensa Ni nada Pero Entonces Esto No sé Es que me Parece que estamos hablando De un país De África En vez de Estados Unidos ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Así es Bueno Los abogados Del expresidente Donald Trump Han solicitado Que el caso Sea llevado A la corte De apelaciones Del onceavo circuito Porque El juicio Hecho De manera express Carece De fundamentos Y según Los mismos abogados Pues no se puede dar En los términos Que se dio Y por tanto El veredicto Según ellos Es irrito Aquí se ha venido Discutiendo también En este caso Porque Hay señalamientos Y acusaciones En contra Del presidente Joe Biden Y de algunas De sus trabajadoras Que lo acusaron De los mismos delitos Que esta mujer Dijo Que Pues Donald Trump La había Abusado sexualmente En una tienda Hay un caso Muy particular Que no puede ser Presentado Porque Acaba Con El límite Que establece La ley Para presentar Este tipo De abusos Y es De una señora Llamada Tara Reeder Que trabajó Hace aproximadamente Unos 30 o 35 años Cuando Joe Biden Era senador Y ella Y algunos De las personas Que estaban Cercanas a ella En ese momento Dijeron que Joe Biden O ella dijo Lo acusó De que Él había Abusado sexualmente En los pasillos Del congreso Estamos hablando De hace 30 o 32 años Cuando Joe Biden Lanzó su candidatura Esta mujer Señora Tara Reeder Habló Y dijo Que Ella Lo acusaba Y que No lo podía hacer En el marco De la instrumentalización De la ley Porque no había Pero ella está En otro estado Si esa señora Se muda A Nueva York Muy probablemente Podría hacer Lo que hizo La señora Con Donald Trump Lo que quiere decir Que en la ciudad De Nueva York Hay un fenómeno De instrumentalización Del sistema De justicia Que es muy peligroso No estamos hablando De la justicia federal Que ya también Está señalada Por diversas vías Sino En la justicia De el estado Y particularmente De la ciudad Y aquí también Se hacen muchas preguntas Jesús Porque ayer El comité Del congreso Que investigaba Los negocios De la familia Biden Determinó Que 12 miembros De la familia Del presidente De los Estados Unidos Participó En un complejo Esquema De corrupción Y lavado de dinero Es un escándalo Acá Esa es la noticia De primer orden Y esas Dos personas De la familia Biden Incluyéndolo a él Recibieron Fondos De empresas Privadas Vinculadas Al sistema De inteligencia Del partido Comunista Chino También De oligarcas De Rumania Oligarcas Rusos Para lo cual Utilizaron Compañías Shell O compañías Simplemente De papel De papel De la justicia Federal Porque Involucra A la familia Biden Si esto hubiese Sido Con la antigua Administración Ya estuviese preso Toda la familia De Donald Trump Incluyendo A su esposa Y a su hijo Menor Lo que quiere decir Que hay Que hay Inventilización La justicia Que nos lleva Al recorrido Que ha pasado Venezuela Y muchos otros Países Pananés Que usan La justicia Para acabar Meibor Muchísimas gracias Por haber estado Aquí En el mundo Al rojo Como siempre Recibe un gran abrazo Desde la madre patria Igualmente Para ti Y para toda la audiencia Señor Don Pablo Victoria Es que es difícil Es difícil Explicar Porque después De lo que ha Explicado Meibor Petit Claro Yo cuando veo La noticia Veo O sea Biden Condenado Por abusos Sexuales Creo que es un delito Muy fuerte Muy fuerte Muy duro Pero claro Cuando empieza a explicar De que La justicia En Nueva York Va por Por su cuenta Que el gobernador Es que ha hecho una ley Ad hoc Para condenarle Coger un juez Del partido Demócrata Coger un jurado Y luego No ha habido Ni juicio Porque no ha habido Ni abogado defenso Ni se ha presentado Biden Y nada Y luego es una sentencia Administrativa No penal Claro Pero fíjate que En el fondo Pues Nueva York Ha sido siempre Demócrata Estamos en un régimen Demócrata En los Estados Unidos Que es esencialmente El lado izquierdo Del panorama Político Norteamericano Y como es izquierda Pues estos señores Instrumentalizan Absolutamente Todo Y Nueva York Pues a mi no me extraña Que estén Instrumentalizando También la justicia En el estado De Nueva York Pero a mi lo que Realmente Me deja estupefacto Es que un personaje Como el señor Trump Que entre otras cosas Tenía su edificio Un hotel Al lado Justamente De esta tienda Llega a la puerta De la tienda Se encuentra Con una señora Que inmediatamente Se enamora de él Y él se enamora De ella Y entonces Van hacia Hacia un vestidor De estos Y el hombre Y Trump La viola Y ella se deja Violar Y ni siquiera Grita Dentro del vestidor A ver Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Esto evidentemente Es un montaje Que le han hecho Al hombre Para que no llegue A la presidencia Y se desacredite Y no llegue A la presidencia De los Estados Unidos Ni siquiera pues A ser candidato Por el partido republicano Pues vamos a Continuar con temas Amigos Porque ya que tenemos Aquí a don Pablo Vamos a hablar De lo que pasó En la visita De Petro De doña Leticia Con la mujer De Petro De Gustavo Petro Ese señor Que bueno Que tenía Relaciones abiertas Con Pablo Escobar Y con la Narcoguerrilla Colombiana Dice la noticia Una especialista Directamente Ha revelado Que doña Sofía Se ha enfadado Mucho Con doña Leticia Porque ha cambiado Todos los protocolos En Zarzuela Y a cambiar Esos protocolos Bueno pues Más o menos Eso la ha irritado A la reina Sofía Con respecto A Leticia Vamos a escuchar El siguiente vídeo La camaradería Entre la reina Leticia Y la primera dama De Colombia No habría sido De todo gusto De la reina Sofía Puesto que Según conocedores De la materia La reina emérita Habría creado Un conjunto De protocolos En el pasado Para tratar A las esposas De los mandatarios Que fueran al palacio Viéndose entonces Como doña Leticia Se habría saltado Todos los lineamientos Antes instaurados Por la esposa Del rey emérito En un claro acto De rebeldía Y por tratar De opacar A su suera Recordando Que desde que Doña Leticia Llegara al poder Como reina consorte La misma Se ha encargado De tildar De osoletos Y menospreciar Los protocolos Reales Creados Por la reina Emérita Sofía Algo que ha traído Muchísimos encontronazos Entre ambas monarcas Donde siempre Se quedan Demostrados Con resultados Que han sido Los sistemas Protocolarios Creados por la reina Sofía Los que mejor han Revestido a la casa Real española En situaciones Diplomáticas De altísimo nivel Por lo cual En redes sociales Tildaron como Injusto Y desacertado Que la reina Leticia Asumiera nuevos Protocolos reales Únicamente Para llevarle la contraria A la reina emérita Sofía Y atender a la primera Dama de Colombia Provocando desaciertos Muy mal vistos Dentro de la casa real De nuestro país Pues de nuevo Otra guerra La señora Leticia De doña Leticia No solo está en guerra Con el rey emérito El cual Ha dicho Barbaridad de ella Sino también Con la reina Sofía Señor Victoria Lo que le abre Directamente Está en guerra Con prácticamente Toda la familia De su marido Claro Es que yo Yo pienso Que hay una Extraña alianza Por lo menos Ideológica Entre el señor Sánchez Y la reina Leticia Para derribar La monarquía española Es que Debemos entender Que esta señora Ha sido republicana Se ha criado Con una familia Republicana En el fondo Pues ¿Cuál es la compatibilidad Que exista? O que pueda existir Entre una monarquía Y un sistema republicano Pues ninguna No hay ninguna Compatibilidad Y esta señora Sigue siendo No solamente atea Porque no se echa La bendición Cuando llegan A las iglesias Además como que Mira mal A sus hijas Cuando se persignan Y por supuesto Al rey Que es el representante Y el jefe del estado Esta señora Lo que quiere Es desacreditar La monarquía Pasar por encima Del rey E inclusive Bailar Encima De la bandera Española Bueno pues Ahí están Las palabras Del señor Victoria Pero Miren esta última noticia Dice Un especialista En leer los labios Desvela El brutal comentario Del rey Carlos III A la reina Camila En plena coronación Atención Dice La coronación De Carlos III Y Camila Sigue generando Expectación Pues de la ceremonia Que se celebró El pasado 6 de mayo Se han analizado Los acontecimientos Los actos Incluso los gestos Y mensajes más íntimos Que los nuevos reyes Del Reino Unido Y su familia Compartieron Ante el pueblo Británico Que los observaba Frente a la abadía De White Mister Una muestra De la curiosidad Que ha despertado En los últimos días El histórico acto Que se celebró Después de 70 años Ante miles De ojos Aparte del público Eran más de 2.000 Los invitados Entre los que estaban Los reyes de España Felipe VI Y Leticia Es el análisis Que algunos expertos Han realizado Para saber Qué se dijo La familia En el evento Dice Nunca podemos estar a tiempo Siempre hay algo Eso es aburrido Según un experto En lectura de Lapios De Sky News Esto es lo que Carlos III Le habría dicho A Camila A comprobar Que los príncipes De Gales No estaban listos Tal y como recoge El Daily Mail El primogénito De Isabel II Dijo esta frase En el interior De la carroza La mayoría De las ceremonias No solo iba a pasar En la Casa Real Española Bueno la Casa Real Inglesa yo creo Que es todavía Casi peor Después del espectáculo Lamentable que dio Carlos Con la princesa Diana Luego su relación Adultera Con Camila Parker Woods Y todo lo que ha pasado Bueno Y sobre todo El mensaje Que finalmente Diana de Gales Le entrega Creo que a uno De sus guardaespaldas O algo así Diciendo que Ella cree Que su marido La quiere asesinar Y no sería La primera vez Que un rey Que un rey asesinar Un rey británico Asesinar A su mujer O su esposa O en fin Y lo vimos En Enrique VIII Y en fin En otros reyes Que cometieron Verdaderas barbaridades Cosa que no ha ocurrido Todavía En la monarquía española De manera pues Que también hay una diferencia Muy grande Entre unos y otros Y otros Todavía hay clases Y amigos Vamos a Con nuestro querido Carlos Garo A entrevistarlo Don Carlos Garo Usted Que ha sacado El nuevo disco Aquí lo tenemos Esa Dígalo usted Samsara Samsara ¿Por qué Samsara? Bueno es el ciclo de la vida El nombre era Viene de Samsara Lo que puse una capa Para darle un poco Un sentido singular Digamos Y viene de eso De las De las vivencias Que he tenido Sobre Bueno Todos hemos vivido De la pandemia Las guerras Todo lo que estamos viviendo Y ese caos Está hecho en música Instrumental Usted Nace en Madrid Se marcha A Toledo ¿Y cuáles son Sus inicios En la música? ¿Qué es lo que le llama La atención Para dedicarse a la música? ¿Viene de familia? Viene de familia Viene de familia Mi padre pues tocaba Instrumentos Y había muchos instrumentos En casa Y al final pues Da ganas de La curiosidad De tocar ¿No? También tiene Parte de culpa Mike Goldfield Uno De los instrumentistas Que más me han influenciado Y de ahí pues Me dio ganas De componer Mi propia música Con todos los instrumentos Que tenía en casa Así que bueno Viene con 12 años esto Porque sube ahí todo Yo lo he estado escuchando En redes sociales Y Bueno La forma de tocar La guitarra De forma instrumental Pues yo creo que Que hay pocas personas Aquí en España Que sean capaces De generar Tanta belleza Acústica Muchas gracias Parte de culpa Tiene las uñas También Mi forma de tocar No es la común En guitarristas Eléctricos Muchas influencias Han sido pues Mark Noffler O Carlos Santana Y bueno pues Siempre he intentado Por hacer música En vez de hablada Pues que fuera tocada Con el alma Con la guitarra Y esa es mi voz La guitarra Una guitarra Que muchas veces Es muy difícil De transmitir Tanto Como lo hace usted Muchas gracias Muchas gracias Por lo de usted Pero sí Realmente toco Una docena De instrumentos Diferentes Ahora estoy Aprendiendo A tocar Sonidos como El sitar Afinaciones Diferentes Porque eso es infinito Aprender tantos instrumentos También en este álbum He podido tocar El saturco Que son instrumentos Pues ya te digo Étnicos Y milenarios Y bueno El resultado Es mucho colorido En este álbum No te deja Pues una escucha Donde digamos Que se repite Sino que también Tienes tiempo Para relajarte Y pasar Como una película De música Cuando uno Empieza En la música Como acabas De empezar Llevas un tiempo ¿Cuáles son Los principales Problemas Que se tienen Que enfrentar Desde el punto De vista De productoras De mercado musical Ahora mismo Digamos Cuáles son Las principales Barreras A las que se tiene Que enfrentar Un músico Con un talento Pues muy difícil Quizás Las tecnologías Las redes sociales Para mí Creo que Las agencias De publicidad Son importantes Me refiero De marketing De representantes Hay que tener Mucho cuidado Pero creo que Es básicamente Aprender Cómo va el negocio Y aprender muchísimo Hay muchos tutoriales Muchas cosas Que puedes Hoy en día Gratuitamente No lo sé No lo sé Es que no sabría Explicarte Esta pregunta Porque es He pasado por tantas etapas Son más de ¿Cuál ha sido Por ejemplo Su etapa más complicada De momento? La etapa más complicada Es enfrentarte Con personas Que realmente Te quieren robar ¿Cómo te lo quieren robar? Explique usted Eso Explique usted Eso No Representantes Que quieren Te prometen El oro y el moro Y al final Pues No llegan a nada Que son como los políticos Te prometen El oro y el moro Y solo te dan el moro Puede ser Puede ser No lo sé Pero sí que Sí que es cierto Que es muy complicado Esa parte Tienes que Ya tienes que ser Un poco un lince De eso Estamos hablando De este Nuevo álbum Estamos hablando De tus influencias Que tienes muchas influencias Por un lado Está tu familia Estamos hablando De grandes genios De la música Que también Has estado influenciado Michael Orfield Digamos Tu máximo Tu ídolo ¿No? Sí Uno de ellos La verdad es que Tengo muchos ídolos Sí Porque Enia también Enia también Trabajé con Terry Orfield El hermano de Michael Orfield Hicimos un disco juntos Hemos colaborado muchas veces Hemos hecho gira Aquí en España también En muchas salas Y demás O sea que Tenemos una buena relación Y también es una gran influencia Terry En la música New Age Que es este estilo de música Y explíquenos Esas nominaciones En Hollywood Los premios GIMA 2023 Por Karma En la categoría A mejor tema Del mundo Explíquenos en qué consiste Estos premios Pues son Los premios Están en Hollywood O sea En el mismo paseo De la fama Y se va a celebrar En agosto El 17 de agosto Son los premios Son los premios más importantes De la música independiente Entre los nominados Está Yo creo que se llama Masa Tukami Que es un artista japonés O sea Es tanto de todo el mundo Que tiene un Grammy Hace poco ganó A mejor álbum Y estoy nominado Entre ellos Son unos premios Muy valorados allí ¿Y qué va a pasar El día 10 de junio En el Círculo de Arte De Toledo Explíquenos usted Hay un evento muy importante ¿No? Bueno llevo mucho tiempo Preparándolo Ahora estamos Ultimando los ensayos Con una gran banda Que tengo al director Bueno ha tocado Con artistas como Plácido Domingo O Marta Sánchez Tengo grandes Músicos de sesión Para poder tocar este álbum De la manera que se merece Con los mejores En un sitio Súper especial Que es Toledo Que empieza Sansara Live 2023 Exacto Sí, sí, sí Es la presentación Y invítela a todo el mundo Porque tiene que ir a verle Por supuesto El mismo día 10 Ahí tienes la cámara El día 10 de junio La 5 La 5 No la han cambiado La 5 El 10 de junio En el Círculo de Arte Toledo Pues don Carlos Garo Yo creo que es un artista De los pocos que hay Señor Victoria Porque tanto Requetón Y tanta tontería De esa que no le gusta a nadie Que encima Es casi ya repetitivo Es casi como una tortura China Más o menos Que haya músicos Con talento Que transmitan cosas Que verdaderamente Son bonitas Que es arte Felicitaciones Muchas gracias La verdad es que Estamos muy complacidos Con eso Con ese cambio Digamos Necesita Pues que lo otro A mí ya me Me atormenta Y eso que usted viene De aquella zona Del requetón Puro y duro A propósito Que me El 18 de mayo Invito a tus oyentes Espérese Espérese Que todavía no es un momento Ah bueno Espérese No se meta en el momento De Carlos Bueno no Es que Ahora hablamos de su libro Usted está aquí No 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 Es una invitación Pues Carlos Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo Rojo Que tenga muchos éxitos Y amigos Sansara Light 2023 Directamente En el Círculo De Arte de Toledo El día 10 de junio Vayan todos A la presentación La verdad que Escucharlo Es como escuchar A Los Ángeles Espectacular Y ahora si vamos Con el señor Victoria Claro Es que aprovechaba Esa fecha Importantísima 10 de junio 10 de junio Estamos hablando De la presentación De Carlos Garo Y usted quiere meter Su morcilla Y eso no puede ser Ahora Venga Ahora Venga Ahora Llega El 10 de mayo ¿Qué pasa El 10 de mayo? 18 de mayo 18 de mayo ¿Qué pasa el 18 de mayo? Invitamos a tus oyentes A que vayan A nuestros oyentes A la presentación Claro A nuestros oyentes Estás muy corrector hoy A la presentación De mi libro Sobre la guerra de Cuba Contar realmente Lo que sucedió La verdad Documental De lo que pasó 18 de mayo En el Real Casino De Madrid A las 7 de la noche 19 horas Pues amigos A ver Cojan boli y papel 18 de mayo 7 de la tarde Real Casino De Madrid El que está En la calle Alcalá Número 15 Ahí va a estar Pablo Victoria Presentando su nuevo libro Que es una auténtica Joya Para que ustedes Enteren De lo que pasó De verdad En la guerra de Cuba Don Pablo Victoria Mil gracias Bueno Mil gracias A ti Y amigos Mil gracias A todos ustedes Por estar aquí Con todos nosotros Recordarles Que sean buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta pronto amigos Si usted cree que tengo mal carácter Está en lo cierto Lo tengo Y muchísimo Y mala educación Sí señor Desgraciadamente Soy una persona Mala educación No soy como usted Yo la admiraba Con el favor Dejame en paz Dejame en paz Pues déjame en paz No me hace falta Cuando me la pierda ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda!